Uf, nada más el aroma que tienen estas almejas. Entonces, ya se gratinó el queso. Queda el cubito. Esto ya se ve, uf, se ve delicioso. Y huele espectacular. Es una delicia. Está buenísimo, ¿eh? Mmm. Hola, amigos, ¿cómo están? Estamos en un programa más de Gastrolab. Y chequen nada más qué pedazo de cocinera nos trajimos hoy. Sí, mi querida Pía, Pía Quintana, no saben qué cocineraza, no saben qué pedazo de persona, no saben qué crack. Pues, Pía, bienvenida, este es tu programa. Tú nos vas a venir a enseñar. No, cállate, cállate. Qué emoción, de verdad, muchísimas gracias. Ahora sí que feliz de estar aquí contigo, feliz de compartir. La cocina del mar es lo mío. La verdad es que sí, viví 10 años en Baja California. Me eché 5 ida y venida. Entonces, en total me eché 15 años. Y cuando llegué al mar, aprendí a pescar, aprendí a bucear, aprendí a hacer todas estas cosas que haces cuando vives en el mar, que es una maravilla. Y aprendí a usar estos productos. Los temas de la... O sea, aunque la gente no sabe mucho, pero en Baja California hay muchísimas huertas. Entonces, todos estos productos vegetales son increíbles. Y el tema del mar, que es una maravilla, y también son cosas de temporada. Y empiezas a usar estas almejas chocolatas de diferentes formas, que ahorita te voy a enseñar cómo las vamos a preparar, de una forma que estoy segura que nunca las has probado. Mira, te voy a platicar de las almejas que vamos a hacer. Ya está. Mira, vámonos para acá. Porque aquí ya las abrimos, ¿no? Ya las abrimos, ya las limpiamos. Aquí tenemos... Bueno, estas todavía están enteras. Estas son almejas chocolatas. Vamos a limpiar la almeja. Te voy a poner a limpiar la almeja. Va, venga. ¿Qué necesito? ¿Una puntilla? ¿Un cuchillo pequeño? Un cuchillo, nada más. Si pueden ver, aquí están los callos. ¿No? Que es lo que hace que detenga... O sea, porque si tratas de otra forma, la almeja está como imposible de abrir. Entonces, abres la almeja y aquí lo que vamos a hacer es que la vamos a limpiar. Ok. ¿Y aquí tú lo vas a limpiar o lo voy a limpiar yo? No, pues ya agarraste el cuchillo. No, me dejaste, mana. Y entonces, yo ya tengo unas almejas limpias y lo que voy a hacer, las voy a tener aquí listas y las vamos a rellenar y les vamos a poner todos los toppings. Va, me late. Oye, dime una cosa, ¿tú estás asociada en un lugar en San José del Cabo, si mal no recuerdo? Sí, yo tengo... Que se llama La Lupita. Sí, hicimos una taquería, este, sigo siendo socia de ahí y tenemos unos tacos con toda la onda del mundo. Que son tacos gourmet, ¿no? Pues yo digo que son tacos con onda porque al final sigo teniendo taco de barbaco y taco de pastor, pero bueno, tengo un taco de pato confitado, tengo, de hecho, en uno de los aniversarios hice un taco de jaiva suave, que es como el que vamos a hacer. Como el que vamos a hacer ahorita. Entonces, este, tengo tacos con onda y tenemos una variedad de mezcales maravillosa. ¡Uf, qué delicia! A ver, entonces aquí ya rellenaste las conchitas. Ya las tenemos limpias, ya las rellenamos. Pásame eso. Y ahora lo que vamos a hacer es le vamos a poner nuestro pico de gallo, pero un poquito más elegante. Ok. Si quieres tú pones un poquito de salote, entonces le vamos a poner... Ah, ya en directo, ¿cómo va? Ya en directo. Te digo que, a ver, acuérdate que esto es súper callejero. El guanchal es este, es este curado, por llamarlo de alguna manera, que no es lo mismo que embutido. Los embutidos al final son carnes molidas con una mezcla de especias, pimentones o ciertas cosas y se embuten en una tripa realmente. Esto es, quedamos que es como la careta completa entre el cachete y la pampada. El cachete y la pampada. Esa primos, hermanos, pero no tanto. Pero no tanto. Uf, qué delicia. Me encanta el aroma. Y si lo haces con tocino, sí yo recomiendo que cocines un poquitito el tocino. Para que no tenga demasiada grasa. Exacto. Este ya prácticamente está cocido de alguna forma, entonces no necesitamos cocinarlo. Y aquí lo que le vamos a poner es, tenemos una mezcla de queso chihuahua que me trajiste. Oye, qué buena onda que me trajiste. Chihuahua, chihuahua, ¿cómo tenía que ser? No, no, eso es del súper. No, 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 para nada. De chihuahua, de los buenos. Así es. Le vamos a poner tantito queso chihuahua, está para que gratine. Les tengo que confesar que es la primera vez que las hago en el horno, entonces que yo sí las echo a las brasas. A las brasas. Pero bueno, tenemos que calcular unos 10, 15 minutos. Lo que queremos realmente es que se gratine el queso, porque no quieres almejas sobrecocidas. Claro. Entonces yo creo que máximo 10 minutos. Cinco chilitos en un mortero. Cinco chiles, mortero. Lo pueden hacer también si tienen una licuadora chiquita. O en un molcajetito. O en un molcajete. Y lo único, o sea, realmente aguachile es limón y chile. Ya está. Si no tienen este chile, yo lo he hecho con chile serrano en la licuadora. Limón, chile serrano y ya está. Entonces aquí lo que queremos es aquí que suelte, que suelte todo. Todo el picor. Todo el picor. Le vamos a echar limón. Este sí es súper importante que esté recién exprimido. Sal. Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es, lo vamos a cortar los callos. A mí me gusta mucho usar, hay unos callos que se llaman media luna, que son unos callos bastante firmes. Sí, muy firmes. Muy, muy, muy firmes. Muy firmes. Pero estos, que ahorita es temporada, callo de hacha está delicioso. Es una delicia. Realmente los vamos a cortar en dos. Oye, y a ver, entre las múltiples curiosidades que tiene Pía en la cabeza y en su carrera y todo, tienes un libro. Tengo un libro. Se llama México sano. México. No te he dado mi libro. Te tuve que traer mi libro. No, no, no. Es más, no puedes continuar el programa. Lo siento mucho, Pía. Fuera de aquí. No, no siento. Pero a ver, ¿ese libro de qué trata? Mira, te voy a decir, todo empezó porque una amiga trabajaba en una editorial, me dice, oye, como que ya tienes muchas recetas y pues haz algo con ellas, ¿no? Y entonces le presenté a la editora, le dije, quiero hacer un libro de comida mexicana saludable, porque la verdad es que todo mundo cree que la comida mexicana es puro fritanga y puro, pues, ya sabes. Que nos gusta, ¿eh? Que nos encanta. Claro, pero oye. Pero hay más. Hay tipo estas cosas maravillosas que pues no son tan fritangosas y tan... Mira, lo voy a acercar. Ahí está. Para que se vea bonito. Y entonces decidí hacer un libro, sobre todo inspirado con todos estos productos de la baja maravillosos. El aguachile normalmente te lo sirven con zanahoria, con pepino y ahorita le vamos a poner... Que este es el aguachile de esa zona, ¿no? ¿Por qué? En Sinaloa, sí. Así es. En Sinaloa y pues la verdad es que hay muchísima influencia en toda la baja de gente que ha migrado de ahí. Entonces realmente es algo que... Se ve muy bonito. No estamos tratando mucho el producto, sí. No me gusta como que... Tocar lo demás. Este tipo de productos, sí. Y aquí, pues yo sí voy a necesitar una cucharita. Ah, mira que tengo. Sí, aquí hay. Y entonces... El aguachilito, ¿cómo va? ¿Cómo va? Y aquí normalmente ya te lo comes, ¿eh? Sí, ¿no? Pues ya quedó aquí tu aguachile. Ahora voy a traer el aceitito. ¿Me regalas el aceite, porfa? Para la jaiba suave, para que se vaya calentando, para que se vaya poniendo ahí. Y mientras se calienta, creo que ya hay que sacar esas almejas de loco. Sí, las sacamos y vas a hacer un encurtido. Voy a hacer un encurtido y voy a hacer una mayonesa. Ya quedaron las almejas. Voy a pasarlas aquí a la tabla. Sí huelen increíble. Sí. Sí, 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 sí. Y el juguito, que seguramente va a salir de ahí, es una locura. Yo le voy a meter tenedor. Así ya, de plano. Sí, como va, como va. Yo no me puedo esperar. Sí es importante. Cheque nada más esta delicia. Sí es importante. Cómo sale el humo, el vaporcito. Pero bueno, aquí ya tengo el aceite, le voy a bajar un poquito, no se nos vaya a pasar. Tengo rábanos, tengo rábanos negros, que me consiguieron muy bonitos, y tengo rábanos, este... De hecho, estos los voy a cortar a la mitad, porque están súper grandes. Acá no está tan grande. Sí, tengo rábanos negros, tengo rábanos normales, tengo pepino. Vamos a hacer un encurtido rápido. Tengo un poco de chalot. Y esto le va a dar ese tema de acidez a nuestro taco. Y le voy a poner unos chilitos serranos. ¡Uf, qué delicia! Y el de chalot, que es esta mezcla o este híbrido entre ajo, cebolla morada. Ajo, cebolla. O sea, que tiene como esa personalidad del ajo, pero no es tan astringente. Y de la cebolla, que es más ligerito. La cebolla más refinada. Exacto. Es una mezcla muy rica. Le vamos a poner vinagre, azúcar y le vamos a poner un poquito de sal. Sal. Te toca revolverlo, que ahí tienes todas las cucharas. Entonces, el encurtido, listo. Busque aroma. Entonces tengo aquí mayonesa, que la podríamos hacer de cero. Cacera, alioli, lo que queramos. Aquí le vamos a poner mayonesa. Y ahora, ¿qué crees? Es que me fui para allá. Dejé todo allá. ¿Esto? Tenemos cúrcuma, que a mí la cúrcuma me fascina. Además de que tiene millones de estos beneficios mágicos. Es antioxidante, es antiviral. Entonces, aquí le vamos a poner cúrcuma para darle onda, para darle color. Y tenemos por ahí un ajo rostizado, ¿no? Sí, yo lo vi hasta aquí. Aquí está. Es un diente de ajo normal, que simplemente se rostizó y ya. ¿Es todo? Es todo, es todo. Va. También para no tener este sabor como tan agresivo del ajo. Entonces, tengo el ajo que lo pusimos en el comal. Y lo único que vamos a hacer es un como purecito con... Lo vamos a picar ahorita así. Sí, se va a hacer el puré prácticamente solo. Déjala, apago. ¿Estás listo? Échale. Ahí está. Ahí está, no está tan grave. No está tan grave. Bueno, ya sabemos que a la fritura hay que ser muy cuidadosos. Muy, muy, muy cuidadosos. Y ahorita se va a dorar. Quedó perfecta. La saco, ¿no? Para que... Sí, riz más, ¿no? Para que no se... No, digo, pero antes de meter la otra. Ah, sí. Para que no... Luego se quedan medio pegaditas. Qué bonita quedó, ¿eh? Está súper linda. Vamos a ver, nos va a quedar un sacazo. Sí. Sí, sí, sí. Vean qué bonito. Le falta un toquecito, un lleguecito nada más. Y entonces queda crujiente. Queda preciosa. Queda dura. Incluso cuando deja de sonar tanto, que es cuando ya la humedad prácticamente se perdió, ahí es donde casi casi si ya tenemos el color, ya estaría lista. ¿Te parece? No, ve que divina. Sí, ya está. Ahí está. Vean qué bonito. Que me da miedo, que me da miedo. Ahí está. Ahí está. Vean qué joya. Ahí se abrindo un poco más. Vean qué joya de jaiva. Están buenísimas estas tortillas, esta tortilla taquera, tal cual. Ahí está. Entonces, tenemos tortillas, tenemos jaiva. Tenemos la mayonesa. Tenemos la mayonesa. De cúrcuma, gracias. Mayonesa de cúrcuma. Ahí ponle, ahí que se vea bonito, ¿sí? Que se vea bonito. Que se vea bonito. Ponerle ahí unos, ya sabes, ¿no? El típico bomboncito. Sí, sí, sí. Vamos a rizar el rizo. Que se vea bonito. Su bomboncito. Vean qué bonito nada más. Le voy a poner los encurtidos. Qué delicia. Ya me estoy llevando tu bomboncito. Sí, ya vi. Que esto le va a dar esta acidez increíble. Igual le vamos a poner también un poquito de, ¿cómo se llama? De ralladura de limón. Pues miren nada más la joya de taquito que ya acabamos. Pues mi querida Pía, muchas gracias por venir. Vamos a probar porque no te me vas si no probamos este aguachile. A ver si no se enchila. A esto le tengo unas ganas. A ver si no te enchila. ¿Y a dónde vas con los tacos? Que te veo que vas a salir corriendo con esos tacos. Ya me echo a correr, ¿eh? Está buenísimo. Está bueno, ¿eh? Producto. Es eso. Al final es el producto. Tócalo lo menos posible, ¿no? Exacto. Y los taquitos que, bueno, yo no los suelto. Sí, te veo que vas a salir corriendo en cualquier momento. Voy a darle una buena mordida. Quiero que me digas a ver qué tal, a ver qué tal. Muy bien, ¿eh? Están espectaculares. Y no saben la vida, pero la vida que le dan los encurtidos.